... ...y esta es la bella historia de cualquiera... ...y un kilo papa... ...no sabía cómo la iba a cocinar... ...si son fritas seguro que gustarán... ...pero si son mucha gente pa' almorzar... ...o tendrá que hacer la guisada... ...también las puede hacer alón... ...no bo 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 bo... ...o arrugadas con un poquito de moro... ...si las pones a cocer... ...con un poco de atún... ...ya tiene ensaladilla... ...ya está bien... ...de bromita... ...con las papas... ...no se juega... ...al que quiera gobernar... ...que no se le vaya a olvidar... ...que las papas no nos pueden partar... ...azúcar... ...saludos y buenas noches... ...bienvenidos... ...a otra gala más virtual... ...en este carnaval 2021... ...un carnaval... ...diferente... ...pero que desde el ayuntamiento... ...de Conil de la Frontera... ...han querido... ...que no falte coplas... ...y falte carnaval... ...en definitiva... ...en este año pues... ...atípico... ...una segunda gala... ...en la que... ...pues... ...vamos a respetar como siempre... ...todas... ...las normas que... ...que nos ponen... ...de seguridad... ...como tiene que ser... ...y... ...vamos a comenzar... ...en esta segunda gala virtual... ...con el delegado de fiesta... ...tenemos con nosotros... ...en esta casa de la cultura... ...a Jorge Sánchez... ...buenas noches... ...hola, buenas noches a todos y a todas... ...bienvenidos a esta segunda gala ya Jorge... ...bueno sí, es una... ...una segunda gala... ...ya ayer tuvimos la... ...la gala del carnaval en la memoria... ...con todos... ...pues los hombres y mujeres... ...que hicieron grandes a... ...a nuestro carnaval... ...allá por los años 80, 90... ...que fue cuando un poco... ...fue el boom del carnaval de Conía... ...ya con las comparsas de Diego Guerrero... ...después bueno, pues le vino... ...Sano, el Peoro... ...el Cojo, el Titi, María Lapolli... ...la verdad que fue una época importante... ...y que bueno... ...mucho de lo que tenemos ahora... ...se lo debemos... ...en gran parte a ellos que comenzaron... ...con este mundillo, con este veneno... ...que es el carnaval. Comenzamos, como bien decía el delegado... ...con esa primera gala... ...presentada por nuestro compañero... ...Ambrosio Ramírez... ...donde hemos repasado también carnaval... ...pues un poco más antiguo... ...y en esta segunda gala... ...en la que nos encontramos hoy... ...nos venimos un poquito más a la actualidad... ...no Jorge. Sí, bueno... ...la idea era pues... ...contar pues con... ...con los carnavaleros y carnavaleras... ...que están en la actualidad... ...pues al pie del cañón... ...que por suerte... ...son muchos... ...no solo en cantidad... ...sino en calidad... ...la verdad que gozamos de... ...de muy buen carnaval en Conil... ...yo me atrevería a decir que... ...de los dos o tres mejores carnavales... ...de la provincia... ...exceptuando el de Cádiz... ...en la provincia... ...yo creo que aporte más al carnaval... ...tanto... ...en comparsas... ...en chirigotas... ...callejeras... ...que la verdad que está evolucionando... ...bastante bien... ...y me alegra por ello... ...creo que... ...el carnaval callejero... ...que también tendremos un especial... ...el domingo... ...creo que es donde se vive... ...la verdadera esencia... ...todo... ...del carnaval... ...también está en auge en Conil... ...de comparsas, chirigotas... ...como he dicho anteriormente... ...la cantera... ...que el anterior año no estuvo... ...pero sí venía participando... ...y la verdad que... ...que muy contento... ...y dar las gracias a ellos... ...los verdaderos protagonistas... ...que son los que... ...los partícipes... ...los que hacen grande... ...a nuestra fiesta. ...dentro de estas galas virtuales... ...bueno, el delegado ya lo decía... ...el carnaval de Conil... ...goza de buena salud... ...y ejemplo de ello... ...es que la tercera gala... ...si no me equivoco... ...vamos a disfrutar... ...de repertorio inédito... ...es decir, repertorio... ...de este año, ¿no?... ...sí, exacto... ...hay varias agrupaciones... ...bueno, creo que hay dos chirigotas... ...una comparsa y un romancero... ...que también este año se estrena... ...que tienen repertorio de 2021... ...este año... ...que prácticamente no hay nada nuevo... ...pues la verdad que... ...que gracias a ellos... ...pues nos van a trasladar... ...coplas nuevas... ...pues la alegría... ...que tanto hace falta... ...la crítica... ...que también es muy necesaria... ...y debe estar presente... ...en el carnaval... ...que por eso... ...se diferencia el carnaval de Cádiz... ...de cualquier otro... ...tipo de carnaval... ...aquí... ...lo que verdaderamente prima... ...es la copla... ...el periodismo cantado... ...que se dice... ...y vamos a tener la suerte... ...de tenerlo mañana... ...en primicia, en estreno... ...mucho de ellos... ...y la verdad que bueno... ...deseozo con ganas... ...y de que llegue... ...y bueno... ...que puedan disfrutar... ...todos los coneleños y coneleñas... ...en un año tan atípico... ...una pizca de carnaval... ...finalizábamos el carnaval... ...el año anterior... ...delegado con el carnaval de Los Pejiguera... ...un carnaval que también va cogiendo... ...cuerpo cada vez más en Conil... ...porque la calle... ...es importante... ...y ese aspecto del carnaval... ...como es la calle... ...lo vamos a poder disfrutar... ...en la última gala... ...si no me equivoco... ...así es, la última gala... ...bueno, va a estar enfocada... ...a esa cabalgata online... ...el cabalgata virtual... ...que hemos pensado... ...que cada uno pues... ...se disfrace en casa... ...en familia... ...queremos fomentar eso... ...y también pues... ...el carnaval callejero... ...como bien dices pues... ...está tomando... ...cuerpo en Conil... ...la idea desde el Ayuntamiento... ...de la delegación... ...pues cada vez intentar más... ...que el carnaval sea... ...en la calle... ...muchas veces es difícil... ...porque bueno... ...al final en un tablao... ...llega más gente... ...también... ...se colabora mucho... ...con las asociaciones benéficas... ...que también pues... ...ese formato pues les viene mejor... ...que al final pues... ...pues colaboran todas las agrupaciones... ...para que... ...por una buena causa... ...y la verdad que el carnaval... ...siempre va a estar ahí... ...en su lado más solidario... ...pero sí que todos los... ...hablo también como carnavalero... ...creo que... ...en la calle... ...cantar a pie de calle... ...eh... ...donde se... ...se ve esa simbiosis con... ...con el público tan... ...que tanto te... ...te gusta, te llena... ...por eso también... ...eh... ...se ha fomentado mucho... ...desde... ...desde la corporación municipal... ...pues el carnaval de verano... ...que la verdad que todo aquel que haya tenido... ...la oportunidad de salir... ...eh... ...lo recomiendo al cien por cien... ...es una gozada... ...ver no solo gente de nuestro pueblo... ...sino gente de... ...de toda España... ...como... ...como... ...te ve... ...como disfruta... ...como se ríe con... ...con tus coplas... ...como están en... ...Bilbao... ...en Madrid... ...te escriben... ...al año siguiente... ...bueno... ...se saben... ...que dicen... ...bueno pues este año ha ganado... ...la de Camachito... ...y tú... ...tú que sabes... ...que tú eres de... ...de Leganés... ...me estás hablando... ...bueno mira... ...este año... ...la comparsa de ahí... ...se ha llevado un paso doble... ...y... ...y... ...ellos te siguen... ...y la verdad que... ...que la dimensión que está teniendo... ...no sólo el carnaval de Cádiz... ...sino también el carnaval de nuestro pueblo... ...la verdad que es para... ...para estar orgullosos... ...y todo como he dicho antes pues... ...en gran parte de culpa... ...es de los carnavaleros... ...de las cabezas pensantes... ...de los hombres y mujeres... ...que ensayan durante... ...todo este tiempo... ...para que... ...pues... ...la visión de nuestro pueblo... ...más allá de... ...de con ir... ...sea tan grata. Jorge, delegado de fiesta... ...hablaba pues... ...de esa conexión con el público... ...en un momento importante... ...cuando es el carnaval de verano... ...donde están... ...donde estáis los chirigoteros... ...carnavaleros en definitiva... ...en la calle con ese público... ...y este año también desde la delegación... ...habéis querido... ...hacerle un guiño... ...a ese público... ...a esa afición... ...porque vamos a tener la suerte... ...de disfrutar de un pregón... ...de una parte del carnaval... ...que también es importante... ...como los que estamos... ...debajo del escenario digamos... ...los aficionados, ¿no es así? Exactamente... ...de los aficionados yo creo que es la otra... ...esto es como un banco, ¿no? ...que tiene varias patas... ...es decir, una de las patas se cae... ...el banco se cae... ...una de las patas fundamentales... ...es la afición... ...que en Conil es mucha... ...y creo que me pongo el reto... ...de que cada vez sea más... ...¿vale? ...es el reto que... ...que tenemos... ...que cada vez llega más gente... ...cada vez disfrute más gente... ...lo comentaban ayer los compañeros... ...los autores... ...que es cierto que antiguamente... ...pues no llegaba tanta gente... ...hoy en día pues gracias a... ...a los medios de comunicación... ...en las redes sociales... ...es posible, es más fácil... ...llegar a tanto público... ...pues nos vamos a poner ese reto... ...es seguir llegando más gente... ...y bueno... ...yo creo que si se habla de aficionados... ...y de afición en Conil... ...la primera persona que se me viene a la cabeza... ...no puede ser otra que María... ...nuestra María Lando Rita... ...Cádiz tenía también María la Hierbabuena... ...pero nosotros creo que tenemos una... ...un grito, una voz... ...característica de nuestro pueblo... ...también te digo... ...en el escenario... ...tú buscabas a María... ...la buscas con la mirada... ...que buscas ese... ...que te dé ese aliento... ...que te dé esa fuerza... ...que te dé... ...el digamos relajar los nervios... ...que ella te suelte una de sus frases... ...con ese arte que tiene... ...porque ella... ...no es nada preparado... ...es natural... ...esa es la naturalidad que tiene... ...que hay personas que tienen... ...ese arte igual en el escenario... ...pues igual en el... ...digamos en el empaco de butaca... ...o en la calle... ...y ella pues... ...pues refleja eso... ...el arte, la naturalidad de Conil... ...siempre defendiendo al carnaval de... ...conileño por encima de todo... ...y yo creo que... ...no podemos ser menos que... ...que María... ...porque... ...también soy partidario de lo que los homenajes... ...pues hay que darlo... ...en vida... ...por lo menos... ...es la idea que... ...que yo tengo y tanto... ...la corporación municipal... ...y creo que con María... ...no sólo homenaje... ...porque además es... ...una pregonera... ...de que siempre está pregonando nuestras fiestas... ...y creo que no podría haber mejor que... ...que ella, su voz... ...y que vuelva a estar latente en este año. Desde aquí el saludo como no... ...a la pregonera de este carnaval 2021... ...de Conil de la Frontera... ...María Landorrita... ...pues ahí como decimos el saludo para ella... ...delegado... ...es normal que... ...seamos los medios los que te entrevistemos a ti... ...y seas tú el que des la cara del ayuntamiento... ...pero para organizar todo esto... ...hace falta gente detrás que también colabore, ¿no? Sí, exacto... ...yo quisiera dar la gracia... ...bueno... ...primeramente a todos los carnavaleros y carnavaleras... ...por prestarse pues a compartir pues sus anécdotas... ...sus uniones... ...también a cantar las coplas que nos están regalando... ...también pues... ...bueno, a todas las empresas que... ...en épocas tan duras pues siguen ahí... ...seguimos contando con ellas... ...la verdad que la calidad del producto... ...y de lo que va a quedar pues es envidiable... ...y la verdad que estamos muy contentos con nuestro trabajo realizado... ...y como bien dicen, no solo hace falta pues la idea de querer organizar algo... ...sino que después todo te responda... ...y la verdad que aquí tenemos la suerte de que... ...todo va a marcha sobre ruedas porque contamos con... ...con la ayuda y con la predisposición de todos y de todas. Jorge, como estamos hablando a nivel delegado... ...pero yo te voy a preguntar ya también un poquito a nivel carnavalero... ...sabemos que tienes trayectoria y experiencia en esto del carnaval... ...pero mi pregunta es la siguiente... ...tú que tienes experiencia en el carnaval... ...desde que eres político... ...las críticas las entiendes mejor... ...me refiero a las críticas que se hacen desde las agrupaciones... ...a los políticos que está hoy en día gobernando... ...el hecho de ser carnavalero, de tener experiencia en esto... ...hace que lleves mejor las críticas o no. Bueno, sí, yo soy una persona que... ...que me gusta reírme de mí mismo, la verdad... ...ahora pues está de moda esto de los estiques... ...bueno, me hago estiques de mí o me hago un meme... ...no, nunca he tenido ese problema... ...igual que no me gusta reírme de la gente, ¿no? ...pero sí, pues hacer una gracia con mis amigos, tal... ...pues me gusta encajarla bien, no solo la gracia... ...sino también las críticas y creo que el carnaval... ...es fundamental, que haya crítica, que haya... ...la crítica también puede ser positiva... ...de eso también, bueno, se ha cantado cosas positivas... ...o se da una de cal y una de arena... ...creo que es justo y necesario que haya... ...de eso, mi propia agrupación es la que más caña me da... ...y nos da y yo estoy, vamos, jamás... ...después viene Zofri y le puede preguntar... ...que jamás le he dicho, no, esto no lo vamos a cantar... ...o, Quillo, esto no, al revés, yo creo que le he dicho... ...pues puede tirar por aquí... Jorge, a nivel organización, este año, bueno, por desgracia... ...estamos sufriendo esta pandemia, ¿no? ¿Puede ser que se quede algo, han venido detalles diferentes... ...con esto de la pandemia, que se puedan quedar... ...para carnavales en el futuro? Sí, seguro, no solo, bueno, lo veníamos hablando también... ...en las navidades, por ejemplo, que tuvimos la cabalgata... ...que, bueno, que fue al final, pues, esa visita a los reyes magos... ...tal, pues, con cita previa... ...y muchos padres y madres, pues, estaban contentos, estaban... ...y aquí en el carnaval, pues, igual, hay algunos formatos... ...que se pueden repetir, es cierto que... ...como carnavalero y también como político, pues, me gustaría... ...que esto se pueda vivir en la calle, con mucho público... ...que es verdaderamente como se vive el carnaval... ...pero bueno, también yo creo que pueden convivir... ...en diversos formatos, de que siempre esté la calle... ...pero también estén, pues, la ayuda de los medios de comunicación... ...este tipo de programas que hemos apostado este año por ellos... ...y la verdad que no hay que cerrar la puerta a nada... ...creo que hay que seguir evolucionando... ...hay que tener todas las miras puestas en todas las actividades... ...que puedan surgir... ...y bueno, nosotros siempre vamos a priorizar la calle... ...por lo menos en esta fiesta que es el carnaval... ...pero va a haber cosas que se queden... ...y de hecho, bueno, una de las ideas de estas galas... ...es que estas galas, pues, se queden como algo, pues... ...bonito, para el recuerdo, para que cuando pasen 10 años... ...esemos la vista atrás y digamos, vamos a ver el carnaval... ...de la pandemia... ...vamos a ver qué se hablaba, cómo en las agrupaciones... ...en la gala de ayer, pues, la verdad que fue muy emotiva... ...porque te hablo desde mi punto de vista... ...soy joven todavía... ...y bueno, contaba muchas cosas que yo no sabía... ...o que había escuchado de oídas... ...y creo que a muchos jóvenes también, pues, y no tan jóvenes... ...a mayores también que le pueda recordar a su época... ...y creo que, como bien dice... ...tenemos que saber convivir con ambos escenarios. Enseguida vamos a entrar en materia... ...en esta segunda gala virtual, en este carnaval 2021... ...van a haber diferentes caras que seguro que conocen... ...vamos a entrar, pues, a hablar un poco de ese carnaval actual... ...el carnaval que tenemos más vigente, más vivo entre nosotros... ...en Conil de la Frontera... ...pero antes de despedir al delegado... ...me gustaría que mandaras, pues, unas palabras al pueblo de Conil... ...sobre todo, llamando un poco a la cautela... ...que la gente, todos estamos deseando de quedar con amigos... ...de disfrutar del carnaval... ...pero creo que son momentos de estar un poquito más precavidos, ¿no? Sí, exacto, bueno, son momentos complicados... ...para todos y creo que, aunque tengamos una fiesta como el carnaval... ...que nos invite, pues, a disfrutar en la calle con muchos amigos... ...creo que es momento de guardar esa cautela... ...de conservar las ganas que vendan más carnavales... ...el carnaval no se va a perder este año... ...nosotros, pues, hemos intentado aportar nuestro bonito de arena... ...con esta cala para intentar fomentar... ...que podemos disfrutar desde casa... ...llevarle el carnaval a cada casa, ¿vale? ...y, bueno, yo creo que, tampoco hace falta pedirlo... ...porque creo que el pueblo de Conil, en 99,9%, es responsable... ...se está comportando, la verdad, que bastante bien... ...y, bueno, que este virus, pues, lo venceremos entre todos... ...y que el carnaval ya venció una guerra civil, a la dictadura... ...y a esto, pues, lo terminará también venciendo... ...terminaremos disfrutando en otros carnavales... ...cuando nos lo permitan, o, bueno, este año... ...sé que ahora mismo es una situación complicada... ...pero bueno, no quita de que en verano o más adelante, pues... ...se puedan establecer, pues, diversas actividades también... ...relacionadas con el mundo del carnaval... ...con todas las medidas de seguridad, por supuesto... ...pero que eso, ahora mismo toca ser prudente... ...toca guardar cautela... ...y, nada, simplemente agradecer también al pueblo Conil su comportamiento... ...y que volveremos a disfrutar. Jorge Sánchez, delegado de Fiestas del Ayuntamiento de Conil... ...darte las gracias por dejarnos disfrutar a los aficionados... ...de un carnaval diferente, pero vamos a disfrutar de Coplas, en definitiva... ...y darte las gracias por ser el encargado de abrir... ...esta segunda gala virtual, muchas gracias y feliz carnaval. Muchas gracias a vosotros, nada, feliz carnaval a todo el pueblo de Conil... ...y que lo disfruten. Nosotros, como decíamos, entramos ya en materia... ...y lo vamos a hacer con una copla del año pasado... ...seguro que van a reconocer esta chirigota de Conil... ...vamos a disfrutar de esa copla y entramos en materia. Ahora que ya llevo diez años... ...cantando abuelita... ...y a mí que yo voy armando... ...y cante, que cante hoy una letrita... ...conmigo son los carnavales tan sencillitos... ...que todo lo que a ti te nace... ...levantarme yo con qué copito... ...que entran por los mentideros... ...que te repiten... ...pero yo se los entrega cada año para bendite... ...y sabemos que tus compases... ...no nacen los lavaeros... ...y mi amigo hace sus coprillas... ...mientras me pasa un puchero... ...déjame darte las gracias... ...por todo lo que nos regalas... ...y niditi a los chavales... ...déjame darte las gracias... ...por hacerme sentir artista... ...y niditi a los chavales... ...déjame darte las gracias... ...que sentiré todo el mundo... ...lo digo de corazón... Que jamás fuiste pequeño en tu vida como flor, pero si hablas de persona, para mí eres un cañón. Ojalá más se diga yo más contigo. Y si no llegas al fin, y por cosas de la vida y hasta gente no nos viena, nos sentaremos el Porsche de tu casa, tu cariño. Para hacer los carnavales, cómo lo hacen los amigos, cómo lo hacen los amigos. Bueno, pues ahí quedaba esa copla del carnaval del año anterior, 2020. Y en cuanto abramos planos, van a entender por qué hemos comenzado con esa agrupación. Son caras conocidas de nuestro carnaval de Conil, las que tenemos en esta segunda gala virtual organizada por el Ayuntamiento de Conil y su delegación de fiesta. Voy a hacer un rápido barrido para presentarle a los invitados que tenemos en esta tertulia. Por aquí tenemos a nuestro amigo Secade. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos. Bienvenidos, gracias. Con nosotros también Sofri, chirigotero conocido también en nuestro pueblo. Buenas noches. Buenas noches. Con nosotros también Ariza, comparsista también de nuestro pueblo. Bienvenido a esta gala virtual. Buenas noches. Y nuestro amigo Diego Camacho, chirigotero también, autor de este carnaval de Conil. Buenas noches. Buenas noches. Diego, hemos comenzado con esa chirigota del año anterior, con la muerte en los talones. ¿Qué recuerdas tú del año anterior? La verdad que un recuerdo muy bonito, sobre todo por el paso doble este que habéis puesto, que la verdad que me llegó bastante. Pero vamos, como casi todos los años, un buen carnaval, pero vamos, el año pasado fue algo distinto por esta letra, sobre todo. Bueno, decirles a todos los que nos siguen a través de las redes, también televisiones locales, que la idea es hacer un poquito una tertulia distendida. En definitiva, que el espíritu del carnaval pues siga vivo y así que los aficionados pues sigan disfrutando de este carnaval 2021. Diego, te conocemos actualmente como autor de la chirigota. ¿Dónde estaba Diego Gamacho antes de la chirigota que conocemos ahora mismo, a finales de los 90, a principios de los 2000? Pues participando en otras agrupaciones, vamos, como componente, prácticamente. He estado en chirigota, los dos años anteriores, los tres años anteriores estuve en chirigota y anteriormente en comparsas he ido saliendo una tela, una pila de años, vamos. A los que nos siguen decirles que, bueno, pues por las medidas sanitarias nos hubiera gustado ampliar este plató en la Casa de la Cultura, donde estamos grabando, y meter más invitados. Pero gracias a las nuevas tecnologías tenemos también a gente al otro lado de la pantalla, la magia de la tecnología, como decíamos. Hablando de chirigota, hemos comenzado por Diego Gamacho, también tenemos Juanjo, nuestro amigo Chucho. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué recuerdas tú de los años en los que has participado en este carnaval de con el Chucho? Si hacemos mención, pues, de esos papelillos del carnaval, los grillados, o por último año que nos presentasteis vuestro repertorio, esos perdidos, ¿no era así? Sí, fue así. Los primeros años fueron los más bonitos, o sea, los dos primeros fueron los más bonitos en cuanto a la ilusión de salir el primer año, sobre todo, de nueva. El segundo año que entramos en la final y el público respondió de categoría. Y el tercero lo recuerdo con un poquito de coraje porque costó mucho sacar la agrupación adelante. Costó mucho porque íbamos cinco o seis a fallar, decidimos sacarla a trompicones y esto le cuesta mucho y esto es muy duro. Ya vamos, ya no lo haría más. Pero bien, vamos, ahí están, intentando el día de mañana, si Dios quiere, y esto pasa, pues, pues, va a salir. Chucho, haciendo un poco de memoria rápidamente, en esos años, en esas tres agrupaciones que hemos mencionado, colaboraciones de quién, de qué cannavalero tuvisteis en esos años. De mucha gente, cerca del primer año, con Moy, Moy el segundo, Fran el tercero, Sergio también, Sergio Cáceres, y mucha gente. Autorías, ellos son autores, pero aparte mucha gente te ayuda, te da un sitio, te da una broma, te da una idea, muchísima gente del primer momento. ¿Cómo y cuándo le gustaría volver al Chucho, al carnaval de Conil? ¿Cómo? Pues, como yo consigo el carnaval. ¿Cuándo? Cuando se pueda volver. Nada más que esto acabe, la pandemia en la que estamos y todo termine, pues, volver cuanto antes. Hay muchas ganas. Bueno, pues, darte la bienvenida a esta gala virtual. Mantenemos la conexión. Cuando quieras intervenir, te invitamos a ello. Hemos comenzado con la chirigota de Diego Camacho y vamos a seguir con otra copla que tenemos también ahí preparada para ofrecerles a todos ustedes, para presentar un poquito también a otra de las personas que nos acompañan esta noche. La escuchamos. Yo no comprendo todavía cómo es que va a ir cada año. Que seis años, mucho tiempo, pa' que vayas entendiendo que eso es pa' los gaditanos. A ver, si ya de una vez te enteras, en el gran teatro fallas, vas a hacer siempre que vayas una comparsa de fuera. Si quieres conseguir algo, puedes cantarle a la caleta, no vas a pasar a cuarto. Si vas llevando esas letras, que yo como jodileño, me apoyar a tu comparsa. Y aquí en el cine moreno, yo te escucharé desde la marra. Que Dios me diría a la comparsa de mi pueblo, de desearle nada malo. Pero yo ya lo sabía, cuando vi en el primer día, que hoy van a dar un palo. Con lo bonito que cantar en otro concurso, y salir con un primero. Y en el falla, como mucho, vuestra meta en el concurso, es un mismo otro encuentro. Pues más quisieras, paisano mío, que en tus carnes tú sintieras. Lo que en el falla siento yo con mi comparsa, porque en la tabla está colir de la frontera. Entérate, entérate, porque el año que viene volveremos a volver. Y aunque te lleve día a vida, juro como con el yo, que tengo que ver en ese teatro. A con ir en lo más alto, que se nos va a dar mi pueblo. Paso doble de la playa, comparsa de Conil, José Sánchez Ariza, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, Abel? Bienvenido una vez más a esta gala virtual. Muchas gracias por invitarme. ¿Seguimos teniendo en Conil el prejuicio cuando una comparsa de nuestro pueblo va al falla? ¿Que si lo tenemos en Conil o que sí? Hombre, creo que cada vez menos. Bueno, antes había un poquito más de prejuicio que lo que hay ahora. Creo que vamos superándolo poquito a poco. Vamos superando lo que es el prejuicio que existe en muchos carnavaleros. Y sobre todo en muchos aficionados. Y creo que eso beneficia mucho a nuestro carnaval. Creo que lo beneficia porque cada vez la gente joven que va entrando en el carnaval le tiene menos miedo. No menos respeto, pero menos miedo ahí a las tablas del Cantato Falla y eso es enriquecer nuestras fiestas y al carnaval de nuestro pueblo. Es compatible cantar en el carnaval de nuestro pueblo y también seguir mostrando lo que ofrecéis en la capital, ¿no? Hombre, claro. Es que nuestro carnaval no es menos carnaval que el de Cádiz. El carnaval no, por lo menos como yo lo concibo, el carnaval no es de Cádiz. El carnaval puede ser que nació en Cádiz, bueno, este tipo de carnaval, pero que nosotros tenemos mucho que mostrarle a la capital. Y desde siempre hay agrupaciones que desde la provincia ha tenido mucho que decir en las tablas del Cantato Falla. Y no por ser de un pueblo de la provincia es menos carnaval que el de Cádiz, ¿no? Y creo que hay agrupaciones que en los pueblos, ¿verdad?, que hemos tenido mucho prejuicio a la hora de ir. Más por el miedo del que dirán o la crítica del día después, que por el trabajo que creemos que podemos hacer allí. Y ese prejuicio, al estar perdiéndose, pues vamos sin miedo ninguno, con el trabajo bien hecho. Porque es verdad que desde Conil hay pocas agrupaciones, yo creo que de las que yo conozco, ninguna. Que hemos ido a Cádiz y hemos hecho el ridículo o nos hemos arrepentido de habernos ido, de no haber ido. Y creo que por año que pase creo que las agrupaciones de Conil iremos haciendo mejor papel en las tablas del Cantato Falla. Y el carnaval de Conil irá avanzando gracias a eso, por lo menos como yo lo veo. Arisa, todo el mundo que nos sigue te conoce, conoce tu trayectoria, pero un poco siguiendo el hilo con nuestro compañero Diego Camacho, conocemos a la Arisa en la comparsa de Conil, que es lo que te conocemos actualmente. Antes de la comparsa, si nos puedes resumir un poco brevemente tu trayectoria. Pues mi trayectoria, yo he estado varios años en el Chiricoro con Juan el Campanero, cuando se acababa el Chiricoro al principio. Empecé con el Titi, una chirigota, bueno yo era infantil, yo era un chiquillo, que íbamos de, creo que pasa bola, íbamos del Madrid a Barcelona, era un niño prácticamente, no sabía ni hablar. Y ya luego empecé con el Cojo, en el 2000, con una agrupación que al final no llegó a salir a la calle, que se llamaba Magia, la Magia creo que se llamaba, que era el paso doble este de la Virgen del Carmelo. Nos salimos y al año siguiente pues fue Santa Fe y fue cuando empecé, pues creo que fueron ocho años seguido con el Cojo, incluido una chirigota con mi amigo Camacho, los ecos de Ronquillo, así que también puedo hablar que salió una chirigota, aparte me lo pasé bomba, fue un carnaval inolvidable. Y bueno, ya después con Espobín, que seguimos después del Cojo, pues estuve con Espobín también en su comparsa varios años, bueno creo que fueron cuatro o cinco años, y ya luego desde el año de la fuga pues en la comparsa de Conil hasta el día de hoy. Bueno, otra de las caras de este carnaval conileño, este carnaval atípico, hemos comenzado con chirigota, nos hemos ido con nuestro amigo Ariza a la comparsa y seguimos también teniendo más invitados y más sorpresas, como no, en esta gala virtual y esto de la virtualidad pues nos da la posibilidad de hablar con carnavaleros que están al otro lado de la pantalla. Para conocer a otra de las caras invitadas en esta gala virtual es escuchar otra de las coplas que tenemos preparadas para ustedes. Comienza la temporada, me voy a ver al conil, pero antes del partido entro en el bar que está por ahí. El dueño del bar estadio tiene fama de ser lento, pero si le meten risas se manda rápido a tomar viento. ¡Gracias! 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 ¿Tú qué tienes? ¿Buya? ¡Yo sí! ¡O coge la que es tuya! Te apoyo sobre la barra con cara triste para darle pena y que me sirva volando. Le pido un café con leche, pero la leche la está ordeñando. Le pago 50 euros y le digo el cambio, quídatelo. Porque si a cero la vuelta, acaba el partido, acaba la liga y el Sarkoni en otra división. ¡Eso es carnavales! ¡Pásale conmigo, mi mujer! Y una tonta media... Bueno, pues ahí quedaban esas chirigotas. Y ahora los turoperadores que también nos hicieron pasar un buen carnaval aquí en Conil de la Frontera. Y esa era la copla también para presentar a todos los invitados esta noche. Sofri, buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos a esta gala virtual. Bien hallado, muchas gracias. Un año diferente, ¿no? Un año totalmente diferente, atípico, pero quizás no aburrido, por lo menos por nuestra parte. Tenemos en esta tertulia a componentes de agrupaciones y también tenemos a dos autores. ¿Cómo vive un autor un carnaval donde el parón, digamos, es obligado? Esto del confinamiento, por ejemplo, te invita a escribir o el estado anímico al contrario. Es mi forma de ser y por cómo llevo el carnaval, pues me invita a escribir, me invita a crear. Se me ocurren miles de ideas, porque temas hay bastante. El rollo es poder plasmarlo y poder expresarlo. Yo he tenido la suerte de que tengo a seis artibles en mi chirigota que me dijeron que yo vamos a hacer algo y por ahí me he podido escapar y por ahí he podido escribir. Hay que decirles a los que nos siguen que, bueno, la chirigota del Sofri será una de las que en otra gala virtual que podremos disfrutar, pues ofrecerá repertorio inédito de este año 2021. Ha sido de todas formas difícil, entiendo, ¿no, Sofri, con esto de las restricciones desde que empezamos con la pandemia? Pues sí, ha sido bastante complicado, la verdad, porque primero empezamos con la idea de Cádiz, claro, pensando en que iba a estar la cosa bien, porque no teníamos ni idea, con la incertidumbre y luego nada, cambiamos totalmente de pensamiento, sabiendo que no iba a haber concurso, no iba a haber carnaval prácticamente y como ya he dicho, estos seis personajes me dijeron vamos a sacar algo, que en principio no éramos seis, éramos diez, éramos diez, íbamos a estar con bombo y caja, pero claro, empezaron las restricciones, bombo y caja se retiraron, nos quedamos ocho, las restricciones siguieron más duras todavía, solo podían quedar seis, y me retiré yo y se retiró Manuel Brenes también, y al final nada, ellos seguían ensayando porque seis podían quedar, siguieron habiendo restricciones y lo han tenido que hacer, pues por WhatsApp, por mandando audio, porque es que no había otra manera y ahí han estado tirando ahora hasta último momento. Sofri que, bueno, al principio de esta gala hablábamos con el delegado de fiesta y hablábamos pues lo que ha venido a este carnaval 2021 y que se pueda quedar, lo positivo en definitiva, sacar lo positivo de esta situación en la que estamos. ¿Eso que se pueda quedar, por ejemplo, puede ser que en Conil a partir de ahora disfrutemos de una modalidad más como es el romancero? Pues ojalá así sea, pues claro, la idea de sacar romancero fue por dos motivos, por un lado, porque como no daba tiempo tampoco a hacer un popurrí, el repertorio de la chirigota tampoco es que sea muy extenso, es el repertorio de una callejera, tiene su presentación, su paso doble, cuplé, pero popurrí, pues digo, ¿para qué vamos a hacer un popurrí? porque no lo vamos a poder desarrollar en condiciones. Metemos otra historia, el romancero, y tenía yo ahí a mi hermano Dani y al amigo Jorge Sánchez, que son tan fatigas que no es de ahora, vamos, llevan tiempo diciéndome, Sofri, ¿por qué no nos hace un romancero? Y digo, pues mira, metemos de relleno, en vez de popurrí, pues va a hacer romancero. Al final son dos agrupaciones diferentes, porque la idea, el tipo es diferente, pero vamos, complementamos una agrupación con la otra. Bueno, él no me ha terminado de contestar si el romancero se va a quedar en el carnaval de Conil, yo le invito a que se quede y así ganamos todos. El tema de la cantera será uno de los temas también que vamos a lanzar en esta tertulia carnavalera y vamos a comenzar también hablando de ese aspecto importante. Primero vamos a comenzar con una copla que escuchamos a continuación. Sabores de mi pueblo yo te quiero regalar, colores que he sacado desde el campo hasta la mar, colores de la tierra donde yo vine a nacer, amigo emocionado y con ganas de querer, me siento afortunado de poderte conquistar. Unimos cada día con muy buena intención, salemos en voz alta, carros llenos de ilusión, la copla por bandera y la ansia de aprender, me presento en esta fiesta como mujer. En la esquina de mi cabrón, una niña que entregar, como vale la princesa, vengan y enamoran, mis amores traigo hoy, traigo como bien de mares, como cuerpo simplemente da la vida, con buena vaca en mi cabrón. Soy pequeña para amores y mayor para entenderte, la locura de mi copla es sentir y poder verte, cada año que he vivido he seguido tus señales, para poder decir cantando y orgullosa, mis primeros carnavales. Tus primeros carnavales son también primeros míos, esos que cumplen de cero desde que era solo un niño, y me imagino lo más grande, es tan simple como esto, es sentir que estoy cantando aquí subido, delante de mi cuerpo. Ese grupo que le canta, cuatro chicas y chavales, esos me han conseguido hacer posible, mis primeros carnavales. Bueno, pues ahí quedaba esa copla también de ese carnaval, con voces, bueno, pues un poco más jóvenes, y como decíamos, el tema de la cantera también, en esta tertulia, representada también por Secade. Buenas noches. Buenas noches. Secade, fue fácil o difícil montar esas agrupaciones que disfrutamos en esos años, como sabores, colores y olores, desastre BT o lo fantástico. Lo fantástico. Pues la verdad que fue complicado. Yo tengo que decir que cuando yo llegué ya a la agrupación, fue por, como se suele decir, de carambola, ¿no? Porque mi hija era un componente y al final empezamos a echar un cable, echar un cable, nos metimos un poquito el cuello y al final nos quedamos. Y fue complicado a la vez que iban creciendo, pues sí, la verdad que era complicado porque la textura de la voz va cambiando, son niñas y niños que tienen distintas voces, y fue complicado, durante los tres años fue complicado, pero a la vez fueron retos muy bonitos los tres, la verdad. Hay que decirse, Secade, que algunos de los componentes de esas agrupaciones que mencionábamos han seguido en esto del carnaval, ¿no? Sí, sí, por ejemplo, Antonio, el hijo de Espovín, Jaime, y más que seguramente vayan a seguir, que tenían pensado este año seguir, pero ha pasado lo que ha pasado y no. Pero sé de buena tinta que van a seguir, como Alba, que iba a salir con Sergio y algún chiquillo de esta agrupación que nos ha sorprendido cantando solo en el confinamiento, con un vídeo de estos caseros. Es ley de vida, el tiempo pasa huyendo hacia adelante sin darnos cuenta, y los espejos de la aurora van peinando cana, ya no tengo a quién dormir con la nanita Ea, ni lleva a nadie al colegio, me comentaba, preocupada. Ya no tengo con quién charlar mientras jugueteaba con su bicicleta, se está dejando en los estudios y se me pone a veces rebeldía. Me imagino que ella bebe y que me fuma escondida, y que tiene sus quereres floreciendo en la pandilla. Ah, me tiene siempre con las carnes abiertas, ah, asomadita y a la ventana, contemplando las estrellas, mirando la hora, recita el frío. Ay, Dios mío, de mi alma, ay, ¿dónde estará metido? En el sofá, la madrugada, el huevo le rendío, esperando el beso se ha dormido, otra vez más, dando suspiro. Mencionabas a Espobín, Cristóbal Almeido, que también formó parte a la hora de formar esa agrupación. ¿Algunas más colaboraciones con las que contactéis? Esto fue una idea del gorrión, como lo conocemos aquí en el pueblo. Fue el primero el que puso la primera piedra, que fue buscando el grupo y fue buscando gente. Luego era el gorrión con Juan Muñoz. Y a raíz de ahí, pues al final, Espobín y yo, como padres de componente, pues metimos un poquito el cuello y nos quedamos. También estaba al principio Rafael Carretero, Juance, también estaba echando un cable, en la primera agrupación. Y ya para la segunda, pues nos fuimos quedando un poquito más solos y continuamos, ¿verdad? Bueno, decirles a nuestros invitados en esta gala virtual, que ya, bueno, una vez hechas las presentaciones, los micrófonos están abiertos, es decir, que podéis intervenir cuando queráis. Y en ese sentido, ya que hablamos de la cantera, ¿cómo os veis vosotros? ¿Qué habría que hacer para en Conil tener una cantera? ¿Algo tan importante para el carnaval? ¿Quién se atreve? Bueno, pues puedo empezar yo, si quieres. Lo primero, yo creo que deberían de inculcar un poco más el carnaval en el colegio. Desde la delegación de fiestas se hace un día que vamos a las agrupaciones a cantar colegios, pero yo creo que con eso no basta. Viniendo, siendo Conil como es, de tierra tan carnavalera, haber nacido aquí Paco Alba, yo creo que es una materia nada más en historia del carnaval que deberían de tocar un poquito más en el colegio. Pero claro, también esto ya es cosa que los profesores quieran. Y, por ejemplo, el año pasado yo saqué dos romanceros, dos romanceros infantiles. Una de la hija de mi novia, Antonia, y mi hijo Iker sacaron un romancero. Y para este año tenían pensado seguir, pero no ha podido ser. No ha podido ser. ¿Los demás? Yo creo que más que en los colegios, el tema de la cantera es más que los padres quieran. Porque los niños están dispuestos a todo. Y más este tipo de fiestas, bueno, el carnaval que tiene muchos aficionados. El niño, al fin y al cabo, lo que quiere es seguir los pasos del padre, del tío, del familiar, del amigo, del que conoce, y disfrutar de esta fiesta seguro. El problema está en el padre. Los niños hoy en día tienen, el que no está en clases particulares, está en inglés, está en fútbol, está en natación, y cuando te das cuenta, pues el niño sale a las dos del colegio, o a las tres, y a las cuatro tiene una cosa, a las seis otra, y claro, y hay que ahora ensayas con ellos. Y encima tienes que comprometer al padre que lo lleva a ensayar, tienes que comprometer al padre que después en carnavales esté pendiente del niño, porque claro, son pequeños, son niños que hay que estar con ellos, que el carnaval es una fiesta muy complicada a la hora de estar en la calle. Entonces yo creo que más que convencer a los niños, yo creo que convencer a los padres y hacerles ver que esto, que el carnaval no es una fiesta de borrasera, como antiguamente se decía, que el carnaval estaba como la fiesta de los gamberros y de los viciosos y de los que les gustaba salir todos. Es más cultura, es nuestra cultura, es una cultura nuestra, de nuestra tierra, y tenemos que luchar por ella. Y si no vamos metiendo a nuevos carnavaleros, llegará un momento en el que pase lo que pasó en Conil, que hubo una época en la que los jóvenes no estaban enganchados en el carnaval y hubo un vacío que era, o salías con los que siempre habías salido o te quedabas sin salir, porque no había guitarra, porque no había caja y bombo, porque no había componente, y claro, o era salir con Diego Guerrero, o era salir con el Titi, o era salir con el Cojo, y si algunos de ellos no salían, pues no había carnaval en Conil, no salía de vez en cuando, bueno, el peor o no, pero llegaba un momento en el que si no venían o no llegaban autores nuevos, pues el carnaval cada vez va menos, va menos, y te ves como yo me he visto en Conil, el año de Los Zíngaros creo que era, estábamos nosotros solo en Conil, en el carnaval, ¿qué pasa? que los ayuntamientos, pues si nada más que hay una agrupación, el carnaval es que lo hacemos nosotros, que lo hacemos los carnavaleros, que lo hacen la gente de la calle, los disfraces, el que sale disfrazado, un ayuntamiento por mucho que quiera, vale, yo te puedo traer cinco agrupaciones de Cádiz, pero las agrupaciones vienen a un escenario, canta, qué bonito, el aplaudo, y el carnaval quién lo hace en el pueblo, entonces, si aquel año, yo recuerdo haber vivido un carnaval, no sé si el sofrio, vivió el sofistaba el año en Los Zíngaros, y nos teníamos que ir a Ciclana, a cantar, a la fiesta gastronómica de Ciclana, porque en Conil, claro, al ver una agrupación solo, las agrupaciones ya no hacían fiestas gastronómicas, ¿por qué? ¿para qué? para una agrupación, el ayuntamiento, pues, recortaban todos los eventos, en todos los que podía, y la verdad que vivimos unos años en Conil, de muy pocas agrupaciones, del cojo prácticamente, y es muy, la verdad que era penoso, las calles en carnaval, y eso no depende de los que estamos ahora, haciendo carnaval, depende del que viene detrás, por ejemplo, los grupos de la cantera, sería una pena que solo estuvieran dos componentes, ahora mismo, porque realmente fue lo que deben de hacer el carnaval, el día de mañana, y si los que venimos, no sé, yo tengo una niña ahora de tres años y pico, y yo si a mi hija no le encuerco, que el carnaval es cultura, igual que puede ser, apuntarte a clases de piano, por ejemplo, pues, si la generación de esas edades, pues se llegará perdiendo, o el hijo del Zofri, o de Camacho, sabe que es complicado. Hemos mencionado la cantera un poco más actual, la que hemos vivido en estos últimos años, con la colaboración de SECADE y también de ESPOBIN, pero si tenemos al otro lado también de la pantalla a Diego Gómez, buenas noches, Diego. Buenas noches. La cara de Diego que seguro que no suena por el carnaval callejero en estos últimos años, pero compasos juveniles como clave y compás o rol, fue también algo importante en el carnaval de Conil, ¿no es así, Diego? Así fue. Ahí tuvimos nuestros años de hacer cantera, ¿no? Un poco. Fue como el comienzo. Y fueron años muy bonitos, la verdad. No empezamos con aquello, empezamos con clave y compás, o sea, con camino largo, tengo que decir que Juan Jesús Quintero, el Boca, que lo conocemos todos también del pueblo, músico, fue el que nos sacó por primera vez. Y luego ya el siguiente año tomamos mi hermano y yo las riendas un poco, y ya fuimos tirando, vamos, todos los años que hemos salido. Los hermanos, los hermanos del té que han estado presentes en el carnaval de Conil, otras agrupaciones como el gallinero, ¿utopía de esos años que recuerdas, Diego? Recuerdo, o sea, buenos ratos de carnaval, la verdad. Y como decía Ariza, sí que es verdad que los años que empezamos estaba como más frío todo. Recuerdo de incluso dos agrupaciones solo en carnaval, de una charanga y nosotros como comparsa, y luego ya el carnaval fue retomando un poco más. Y la verdad es que, bueno, cada año es diferente, pero siempre disfrutando muchísimo. Diego, hablábamos aquí de la importancia de la cantera. ¿Puede ser también que los pequeños de hoy día tienen otros ídolos diferentes a los que teníamos nosotros con esas edades? Es decir, nosotros veíamos a Martínez Ari, a los grandes del carnaval de una forma, y hoy día los pequeños no lo ven de esa forma. ¿Puede ser también por eso? Sí, claro que puede ser. Porque ten en cuenta que con la edad que nosotros tenemos hemos coincidido con otra etapa del carnaval. Yo recuerdo mis primeros años de carnaval escuchando al brujo, la vintolera, esas comparsas antiguas, ¿sabes? Ya conocías a Martínez Ari desde hace tantos años y los has visto progresar con todo lo que han hecho. Y claro, ellos lo conocen muy de nuevo. que para ellos sea Juan Carlos Aragón, digamos, uno de los principales comparsistas, cuando Juan Carlos Aragón le ha destacado mucho más como chiricotero toda la vida, ¿sabes? Ya te dice mucho, ¿sabes? Y que es verdad que como comparsista ha crecido muchísimo. Bueno, pues Diego, darte las gracias también por participar en esta tertulia y decirte, al igual que los compañeros, que los micrófonos están abiertos, puedes participar cuando quieras. Bienvenido. Gracias. Y yo quiero volver a nuestro amigo Secade, porque hablaremos también rápidamente, ya lo hemos hecho con el delegado de la pregonera de este año, María Andorrita, bueno, pero aquí tenemos en plató, en esta Casa de la Cultura, en esta gala virtual, a la persona que pasa el testigo a la pregonera, él, acompañado de Cristóbal Olmedo, Espovín, que fueron los pregoneros. ¿Qué recuerdas de esa noche mágica, Secade? Pues, una noche muy bonita, rodeada de todos mis compañeros, de todos nuestros amigos y sobre todo, pues, lo que, el recuerdo más bonito, que el objetivo que nos marcamos cuando nos hicieron pregoneros, lo conseguimos, que fue unir a todo el carnaval conileño y fue lo que se hizo en ese escenario, una representación de cada agrupación que hay ahora mismo actualmente y que hubo en el pasado. Se consiguió el reto, que es lo que nosotros queríamos y ya está, y con eso nos quedamos y más contentos de que. No tenemos a Cristóbal Espovín entre nosotros, pero sí hay una copla que le queremos ofrecer de ellos dos, es decir, de los pregoneros del carnaval de Conil en el año anterior, en el año 2020. Vamos a disfrutar de ella. Hasta rozar medianoche, tantos días por semana, no sé cuántas son las horas que llevo entonando estas notas tiranas, que me retumban por dentro y me han intentado las ganas de rendirme y de dejarla pa' buscarte en tu portal. En cada letra que ensayo con mi agrupación, te veo esperándome en tu habitación, tan enceladita con esta comparsa. Yo sé que piensas de mí, que te estoy olvidando, que paso de verte porque estoy cantando y que te abandono por el carnaval. Si supieras, vida mía, que no ha pasado un día sin que te echara de menos, no me tirarías puya pa' hacerme que rehuya de todo este veneno que los fines de semana dan tregua a esta batalla y te los dedico a ti. Horas, noches y semanas con un doble amor por no perder el tuyo y queriendo a los dos me tentaron las ganas de darme a la fuga. Esta misma duda me inspiraba en una noche conileña pa' decirte que te quiero pues si hubiera abandonado la comparsa antes de tiempo ¿Quién te cantaba estos versos? Bueno, pues nosotros seguimos disfrutando de este carnaval diferente pero en definitiva disfrutando de él que es de lo que se trata a través de estas galas virtuales que vosotros, ustedes que nos siguen a través de las redes sociales y televisiones locales puedan disfrutar de las coplas y de este carnaval. El carnaval en definitiva algo vivo y que desde la delegación del ayuntamiento ha querido que sea así, que siga vivo entre nosotros. El papel de la mujer en el carnaval también es importante y para hablar de ello nos vamos a ir hasta Inglaterra. Creo que tenemos al otro lado del teléfono a Moisés Vilche Moï, como se conoce aquí en Conil. Moisés, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Bienvenido a esta gala virtual. Gracias a ustedes por invitarme. Por invitarme. Decíamos hablar de la mujer en el carnaval es importante y nosotros hemos recurrido a ti porque fuiste partícipe pues de esas voces femeninas que han participado en el carnaval más reciente. Hablamos de la primavera, alpía, las guerreras. Cuéntanos un poco qué recuerdas de esos años, Moisés. Pues nada, pues mira, yo recuerdo que estando saliendo ese año en la fuga, en la fuga, no, en el juez, creo que fue en 2013, 2014, pues el carnet estaba pensando en sacar algo con las niñas y estaba inmuneado pero entre una cosa y otra con los niños que tenía pequeños y eso era un poco complicado y me pidió un poquito de ayuda para que cuando yo pudiera pues fuera hacerle el cable a los ensayos y eso y yo como soy muy pesquera y a mí me gusta esto muchísimo pues yo salía del ensayo de los jueces y me iba para el ensayo de las niñas con toda ilusión del mundo que yo era mi primera vez que al final una comparsa y pero eso ahí fue donde ya empezó a hacerme esa cosita que le cogí con gusto y ya para el año siguiente y esto fue con ¿cómo se llamaba? La primera fue La Flor de Lí La Flor de Lí o Pide un Deseo La Flor de Lí La Flor de Lí con La Flor de Lí empezó a cerrar con La Flor de Lí y ya lo retome yo seguí con el grupo el año siguiente con Pide un Deseo que ya esa la cogí yo por mi cuenta con con Sarguero porque ya CKD no podía tenía mucho lío CKD lo coge todo y ya no podía abarcar más por mi y nada yo con toda la ilusión del mundo pues cogí el grupo y para adelante la verdad que para mí me ha hecho los mejores años carnavalescos de mi vida ha sido con con las niñas aunque ha sido muy duro ha sido muy duro porque date cuenta que era mi primera vez como afinando agrupaciones y las niñas la mayoría pues no había encantado en su vida tampoco ¿sabes? un poco complicado pero la verdad que me quedo con muy buenos recuerdos de aquellos años Si tuvieras que quedarte con una de las agrupaciones de de esos años Moï ¿con cuál te quedaría? Pues es complicado porque cada una me ha aportado algo ¿sabes? cada una me ha enseñado algo la primera mía como pido un deseo a mí me gustó mucho esa comparsa porque fue la primera Arpía también me gustó mucho fue diferente creo que no caló tanto a la gente me gustó mucho pero también le faltaba quizá un poco de ensayo y este año fue un poco complicado salimos un poco así más alto y al año siguiente sacamos con Sergio con Sergio sacamos la la primavera que esa comparsa la verdad que me gustó muchísimo y estoy muy contento de ello también tanto musicalmente como en letras la verdad que quedó bastante bonita me quedo con la primavera creo que ha sido muy la que mejor ha salido vamos por decirlo así también ha ido poco a poco aprendiendo y creo que cuando llegó este año ya estábamos un poco más arriba y más cada uno las niñas tenían aprendido yo tenía mucho aprendido también jazz y yo creo que fue la más completita con la que me quedo Mo y lo preguntábamos con la cantera y la misma pregunta te hago con con la mujer que habría que hacer para recuperar la voz femenina en el carnaval de Corinto pues yo creo que a ver pues que haya gente como nosotros como los que hemos sacado este tipo de comparsa que haya gente con ganas con tiempo y ya está yo que sé yo creo que si yo estuviera allí yo por los motivos yo me he venido por motivos laborales pero no sé si yo estuviera allí por lo mismo seguía seguía sacando comparsa de este estilo creo que hace falta gente que con ganas es que esto es como una comparsa juvenil es lo mismo es lo mismo son gente que está empezando es lo mismo solo hay que tener ganas de ensayar cinco días todas las semanas durante cinco meses y gente hay que le gusta y que tiene ganas siempre hay gente en mi pandilla de amiga hemos sido siempre muy moderna lleva la última tendencia moda esa es nuestra regla aunque la paquinovia así se pasa con tanto cambio no la reconoce ni en su casa dijo de hacerse un día tatuaje y al cuadro de que rica la piel es un homenaje cuando le dio por el rollito jamaicano tenía rata en el sobaco que parecía el huevo de un marrano ahora el piercing es su nueva fiebre y quiso enseñar uno que se coló con el tete mira cargo ya con dos bolitas elegantes cuando bajé la mirada era un monedero eso de pellizco de los de antes si se le muda el tiempo vida mía y cae sobre ti algún chaparro si el calor del verano a ti te quema y el otoño tus hojas la cayó no dejes que el tiempo sea tu condena y no te preocupes cariño porque aquí tienes la primavera que gran reforma le han hecho al teatro ya le hacía falta aunque pa falta yo les voy a decir ahora mismo una cuanta el escenario está desnivelao que a Joselito hasta el platillo se le ha escapado han puesto el suelo también de madera tened cuidado que las polillas son traicioneras parece que han reutilizado esa escalera son las que tenía que instarle para subirse a la litera pero las sillas si quedan cambiado son acorchadas y de otro mundo ya ha dormilado el decorado ha quedado cosas finas lo que no han podido cambiar porque no hay manera la cara de Juan que es de la cantina si se ve la cintura y cae sobre ti a un chaparón si el calor del verano a ti te quema y el otoño tus hojas las cayó no dejes que el tiempo sea tu condena y no te preocupes cariño porque aquí tienes la primavera bueno pues ojalá podamos disfrutar los aficionados pronto de esas voces femeninas en el carnaval Moy entiendo que por razones laborales estás fuera pero bueno preguntarte igual que a nuestro amigo Juanjo Chucho que ha estado con nosotros también ¿cómo te gustaría volver al carnaval de Conil? ¿en qué modalidad? ¿con qué grupo? ¿cómo te gustaría? si lo tienes pensado y si alguna vez te gustaría volver hombre me gustaría volver pero quizás de otra manera ahora mismo lo veo un poco lejos no no descarto lo que es componer para agrupaciones o incluso sacar una agrupación desde aquí porque yo no sé el tiempo que me voy a quedar aquí ahora mismo estoy bien pero desde aquí podría sacar desde aquí musicalmente puedo componer con Sarguero con cualquier amigo de allí que que me lo proponga seguramente podría hacer algo lo que es verme saliendo pues ahora mismo lo veo un poco complicado porque me he venido sin billetes de vuelta bueno pues queda ahí ese llamamiento también recuperamos lo que decíamos con el delegado lo que se pueda quedar en el carnaval de futuro a través de de esta pandemia una cosa puede ser las nuevas tecnologías esto de la distancia y tú has hecho ese llamamiento seguro que algunos lo recogerán gracias por estar con nosotros Moï y los micrófonos siguen abiertos para cuando quieras intervenir perfecto gracias a ustedes bueno y nosotros también en Platón hemos hablado del concurso lo comentamos con Ariza a nivel comparsa a nivel Chirigota por ejemplo Sofri muchos años ya visitando en este caso el Falla pues sí la verdad desde el 2017 que estamos yendo este hubiera sido el quinto año si no me equivoco el quinto año si no me equivoco hubiera sido y nada a desplazarlo para el año que viene y a volver a Cádiz que nosotros apostamos por por hacer carnaval en Cádiz y en el pueblo lógicamente y nada en ello estamos yo voy a hacer una pregunta un poco así con picardía porque en esto del carnaval hablábamos antes que nosotros con nuestra edad pues teníamos a nuestros preferidos y eso también creaba un poquito de rivalidad en el caso de la Chirigota por ejemplo Diego ¿hay rivalidad en el pueblo de Conil o no? hombre, rivalidad sana tiene que ver no, a ver hombre, yo quiero igual que él supongo igual que Rufino cuando hay un concurso y vas a competir quieres ganar y eso implica la rivalidad pero vamos muy sana por supuesto hay gente que piensa que la rivalidad empezó con Diego y conmigo que nos tienen como si fuéramos el Madrid y el Barcelona del carnaval pero lo cierto es que ya de antes por ejemplo Diego tuvo también su competencia con aquella Chirigota de Raúl Carrasco con la que salía David Amayo la que salía Rufino luego ya ellos se desligaron del carnaval oficial digamos se fueron a la calle quedó Diego nosotros que éramos un grupo jovencito empezamos a hacerlo un poquito mejor y nos quedamos en la lucha Diego y yo luego ha entrado Rufino con su grupo nuevo que ha estado luchando hasta que se ha colado en la final hasta Orsiuso también entrando en la final y yo creo que esto tampoco es una competencia de dos como hay en pero que rivalidad a ver yo puedo rivalizo con el Top Free pero con los otros grupos también no puedes descartar pero vamos que tiene que haber rivalidad la rivalidad te hace mejorar hombre por supuesto te hace mejorar el ser competitivo engrandece el carnaval claro que sí ya se veía cuando estamos hablando de que el carnaval se vino abajo yo creo que uno de los motivos fue quitar el concurso en el año 99 creo que se quitó concurso se puso festival y parece que no tenía ese aliciente de ese pique y desde que volvió el concurso en 2009 si no me equivoco pues solo hay que ver que las agrupaciones han ido creciendo en número hemos hablado de concurso del falla en el caso con Sofri la chirigota de Diego Camacho ¿se plantea alguna vez también ir al falla ahora? no, a corto plazo no la verdad nosotros es muy unos ensayos muy livianos y a ver a lo mejor por diferencia de edad con otros grupos tenemos más que hacer familiares a ver no quiero decir con eso que pero no en principio es algo que no no veo no veo aunque si me consta que algunos de los componentes de tu chirigota te animan a hacerlo bueno y algunos quieren jugar en el Madrid y en el Barcelona pero todo no puede ser pero todo no puede ser además yo sé que en este aspecto hay gente que quiere gente que no quiere es que incluso para ir a un concurso a Medina hay gente que dice bueno vamos a ir pero respeta mi opinión ¿sabes? y bueno yo eso valoro mi opinión y yo valoro que ellos me respeten también en esta gala la intención también era un poco hablar del carnaval actual en donde estamos ahora Secade si nos volvemos a cinco años hacia atrás y nos venimos hacia el presente ¿cómo crees tú que ha evolucionado el carnaval de Conil? en todos sus aspectos en la calle en el teatro en la afición en los actos que podemos disfrutar por el pueblo pues yo creo que el cambio de cinco años para acá pues brutal brutal empezando por el concurso que de cinco años para acá solamente el decorado y las sillas que son estas ya en propiedad ya en propiedad yo creo que el decorado la silla goza de un concurso con una organización espectacular yo que junto con bueno Sofi también ha formado parte de la comparsa de Conil y visitamos muchos concursos este concurso tiene una organización espectacular vamos y luego lo que es la calle también veo un montón de agrupaciones callejeras cada vez más el carnaval en la calle le ha metido un surimpulso que yo creo que el carnaval en cinco años ha subido un montón de peldaños pero vamos que si hace cinco años me lo preguntas no te digo que el carnaval hoy en día estaría como no me lo imaginaría la verdad Arisa un poco para escucharnos a todos que le falta y que le sobra al carnaval de Conil a ver lo que le falta es más agrupaciones siempre yo soy partidario de que contra más agrupaciones tengamos mucho mejor y que le sobra no sé qué decirte mojate 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 dígala he dicho que le sobra y mira el concejal de fiesta no hombre yo a ver que le sobra pues le sobra la maldad pero no la maldad carnavalesca que tenemos todos los que pertenecemos al carnaval hablo de la maldad mala y no lo digo por por mí ni por lo digo ya que me haya mojado lo voy a decir a ver lo digo porque en el carnaval parece que que somos políticos en el sentido de que tú le dices y el cabrón del político este y es como que está bien dicho como te lo ha dicho un político y en el carnaval hay a los carnavaleros cuando nos subimos en el escenario pues tenemos familia no nos dedicamos a esto es una afición que tenemos que nos llevamos cuatro y cinco meses ensayando todos los que estamos aquí como dice Diego tenemos familia tenemos cosas que hacer y claro y hay una línea en la que muchas veces se sobrepasa y hay gente que no se dan cuenta que que sobrepasar eso estás haciendo más daño al familiar que está abajo que el que está arriba y yo lo digo porque lo he vivido en mis carnavales yo con mi grupo lo he vivido y esas cosas termina pasándole factura al carnaval de Conil porque es que ya lo hemos vivido y volvemos otra vez a ese vacío que hubo de carnaval en Conil o a eso cuando se quitó el concurso cuando subió el carnaval el concurso allá abajo de las carpas hubo esa rivalidad mala de la que hablamos que no hay que pasarlo muchas veces más externa que del carnaval pero efectivamente es como el fútbol ¿no? fútbol la rivalidad entre Madrid y Barcelona muchas veces entre los jugadores se llevan mejor incluso con el que con el propio que juega contigo pero claro la huliganismo efectivamente entonces la afición que está en frente ellos la hacen suya a la agrupación no es que yo soy de Sofi no es que yo soy de Camachito no es que la comparsa no es que esta comparsa no me representa fanatismo hay que hay que yo soy una persona que respeta la opinión pero llega un momento en el que se le falta el respeto al familiar que está debajo y no se dan cuenta y y esa marda mala hace mucho daño al carnaval y yo la he vivido y es verdad que es fuera del carnaval pero hay mucho dentro también no nos vamos no vamos a decir que toda la culpa la tenga el aficionado dentro del carnaval también hay mucha marda mala porque si yo me meto contigo y veo que el que está al lado mía se está riendo y me da un golpecito a la espalda pues yo soy muy chulo porque te he dicho que tú eres fulanito tal y a mí me han dado un golpecito a la espalda y y si encima se te premia y no digo pues yo no soy un cadáver de jurado pero si encima se te premia es pasarte a la final o darte un premio por por llegar a pasar esa línea en la que yo digo pues hay momentos en el que hay que decir es mi punto de vista y no te hablo por a mí porque yo soy que soy una persona que yo a mí me encarnaval le me dicen pues que yo que yo pues este te ha cantado la copa yo me río porque al fin y al cabo yo entiendo el carnaval pero yo he visto en agrupaciones faltar el respeto a otros componentes por ejemplo al cojo yo he visto que se le falta muchas veces gente que realmente no conocen al cojo y yo que he vivido el carnaval con el cojo y sé como es pues lo he visto de mal gusto por ejemplo y hay cosas que también no entra en mi carnaval mi carnaval hay otros que lo ven después yo he visto componentes míos quizás mayores de los que estemos aquí sean más viejos que nosotros caerle dos lágrimas por sentirse atacado en el concurso o por faltarle respeto en el concurso aquel año de recoger el premio en una agrupación y que tu pueblo esté cantándote tongo tongo que ahora hoy en día nos reímos pero ahí estaba la mujer las mujeres niños familiares nuestros y si me diga el caso pues empieza toda la parte de arriba parte de la arriba tongo porque quiere que gana la otra agrupación hay que respetarlo pues claro porque es el público pero una cosa que tú lo respeto es una cosa que no tengo y con lo que viene porque si realmente tú dices que yo pues que verdad joder es que esta agrupación mejor que la otra no han dado premio por toda la cara vale pero no fue así había algo más detrás entonces ahí se va creando ese mal rollo que si la parte a la que le está afectando sigue ese rollo pues terminamos peleados todos sabes ahora tú te echas a un lado y dices tú vamos a dejarlo pasar vamos a enfriarnos y hay y creo que ese año pues a muchos componentes de la agrupación pues le echaron a perder ese sábado desde carnaval de concurso que a todos nos gusta tomarnos unas copas en la cantina y seguir cantando por 4, 5, 10, 15, 20 o 30 aficionados o carnavaleros que ese día se le antojó de faltarle respeto a unos compañeros no sé no sé qué pensáis el resto en este sentido bueno yo lo viví así que yo es un tema que vamos yo pienso que la historia se repite y en Conibo mira pasó lo del tongo y tongo que hasta ahí pues ahora mismo nos parece fuerte incluso podría haber llegado a más pero lo digo porque la historia se repite porque eso ya ocurrió en Conibo no era la primera vez no y se habla de en los tiempos cuando en los 80 pues a Mediazuela por ejemplo a con parte de Diego Herrero se le abuseó en el cine moreno y hubo polémica en los repartos de los premios ha habido años en los que ha tenido que ir hasta los municipales de componentes de agrupaciones queriéndole pegar al jurado y movidas extrañas aquí recientemente ocurrió lo del tongo al año siguiente se respetó que me parece estupendo se respetó el público fue respetuoso con las agrupaciones y no ha llegado a mayores que puede volver a ocurrir que se puede magnificar esto y que volvamos a caer en el error por supuesto pero ojalá podamos evitarlo y lo que me dice José el respeto a los el respeto a la familia que está bajo escuchando pues eso es básico ¿no? porque si yo estoy arriba cantando y bajo y me reúno con mi mujer o con mi madre y me dice pues no vea te han dicho esto te han dicho lo otro te han dicho tal eso te viene un bajonazo que viene tú contento de le he cantado a mi pueblo y al bajarte pues que te digan he escuchado esto he escuchado lo otro muchas veces yo prefiero que no me digan nada no pero aquí el problema de todo esto que es a donde yo voy es que al año siguiente de lo que pasó nosotros no tuvimos representación en el teatro de nuestra familia no tuvimos ninguna el año después de la playa que fue cuando pasó todo lo que pasó fue un largo viaje y nosotros cantamos como si estuviéramos cantando en el teatro de BG porque ningún familiar nuestro quiso venir a acompañarnos al teatro porque pasaban un más rato entonces tú dices bueno yo estoy ensayando durante cuatro meses cinco meses para disfrutar en mi teatro y con los míos y cantarle a mi pueblo y a mis familiares que es el único sitio donde yo le puedo cantar porque por desgracia en Cádiz lo que tenemos las entradas son las que tenemos y que los familiares nuestros no puedan disfrutar hombre eso hay que ponerse en la piel de todo llegó a arrastrar mucha gente de toda su familia a escucharlo yo quisiera que Diego cantara un día en el teatro sin nadie de los suyos quizá a lo mejor al año siguiente cambiara de opinión bueno no sé la opinión que tiene ahora te quiero decir que cambiara o que pensaría igual que yo porque tú cantar en tu pueblo y que tú sientas que no está tu mujer porque o tu hija o tus familiares porque el año anterior se sintieron acosadas entre comillas sí, incómodos hombre hay no sé lo que pensarán las agrupaciones que no han sintido esto yo te digo lo que nosotros hemos sentido y ya te digo que no nos afectó bueno que no nos afectó a nosotros en el escenario porque no lo vivimos nosotros nos afectó cuando nosotros llegamos al cine moreno y nos encontramos la papeleta de las caras de nuestros propios familiares y de gente bueno con nosotros venía un componente de afuera que venía nosotros aquel año recuerdo que fuimos a cantar a otros pueblos y la mayoría del grupo dice que yo que nos sentimos más a gusto cantando en un teatro que no es el nuestro que en el propio pueblo y con esto a ver que no quiero decir que nosotros nos traten mal en con y al revés nosotros como en con y no nos han tratado sabes que no pero ese momento que nos pasó ahí fue un punto en el que nosotros decimos o seguimos para adelante que incluso la agrupación valoró bueno yo personalmente valoré en seguir con este hobby como lo tengo ahora o echarme a un lado y disfrutar de otra manera porque estábamos en un punto que que no nos merecía la pena que ya te digo que nosotros vamos que somos una agrupación que nunca hemos pasado a cuartos que no que se habla que ya a partir de cuartos ya tú una agrupación que que ensayamos más que ninguna o igual que otra que nos lo tomamos en serio pero no llegamos a ser profesionales y que tengamos nosotros que pasar lo que pasamos ahí y ese año fue un año en el que por el empuje de varios componentes seguimos adelante si no se hubiera yo por lo menos y y el grosso un grupo un grupo gordo de ese grupo de esa comparsa nos hubiéramos echado a un lado del carnaval seguro no sé si Diego Camacho hombre yo creo que no se debe yo pienso que fue algo puntual sabes yo no recuerdo porque no estaba no sé ni ese año que premio nos dieron si era antes si era después no pero no creo que se deba de generalizar yo creo que tú me estabas Diego porque tú estabas sentado en la mía no con lo de Tongo no lo recuerdo yo y tú estabas sentado en la mía al lado de la radio que subió el pirulo incluso tú dijiste pero yo no estábamos hablando sí y decimos todos mirábamos para arriba que yo a ver si era lo que yo escuché no eran 40 personas el segundo premio es para oro negro segundo premio en modalidad de comparsa para el oro negro esa comparsa que llegaba desde Cádiz entonces estoy equivocado yo porque yo estaba arriba y tuve que ir para mi casa pero que lo que te quiero decir que el público de Coni es vamos yo creo que es un público respetuoso creo creo porque incluso las comparsa de fuera las agrupaciones de fuera se sienten bien tío sí pero yo no 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 quiero que se malinterprete mis palabras yo no he dicho que sea irrespetuoso yo he dicho que es irrespetuoso fue algo puntual y yo he dicho que fue puntual yo creo que fue algo retroalimentado desde mi punto de vista podría ser algo retroalimentado desde que actuamos en semifinales pero quien tiene el poder para eso el poder para eso lo tienen 4 o 5 en el gallinero exactamente 4 o 5 y el problema no son los 4 o 5 que lo dice lo han dicho antes Ariza son los 10 que le dan para maritar la espalda y aplauden o que están incluso abajo que cuando dice el tomo dice eso eso es muy bien lo que habéis dicho ahí me duele más yo voy a poner un ejemplo y yo con esto quiero le afajado porque tampoco creo que esto ni sea la importancia que nosotros ahora mismo le estamos dando porque pero lo bueno Ariza de todas formas es que este año bueno con este paréntesis en el carnaval con esta pausa que analicemos también años anteriores no es malo por ejemplo lo que decía Sofri no volver a repetir los errores de años anteriores no es malo no es malo hablar de esto no 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 pero a lo que voy y con esto es lo que quería afajarlo cuando todas las agrupaciones que ganamos el primer premio incluido la de Diego el grupo como es normal se siente bueno contento gritando celebra no celebra igual que cuando ustedes ganáis vais para afuera celebráis cantáis campeones campeones primo novia hermanos todo junto ese día que tú dices que no hay que generalizar y que no era para tanto no no a ver yo te he dicho que si era lo que yo no lo que tuviste si es lo que yo vi no es para tanto y yo te doy el ejemplo en el que tú ganaste el primer premio te saliste para afuera bueno ese año era que no sé yo tampoco no me acuerdo bueno no me acuerdo qué año era el vuestro pero tú saliste para afuera si ganaste el primer premio te pusiste a disfrutar en el nosotros eso no lo pudimos hacer lo otro lo único que pudimos hacer que cuando salimos por la puerta el señor Pirulo que fue el que recogió el premio porque nosotros todos los años según el teatro sube uno u otro el Pirulo que lleva cuánto 30 años en el carnaval de Conil puede llevar subió al escenario y cuando fue a recogerlo fue abucheado y cuando salimos por la puerta se encontró a tres personas que le vino de frente que era de vergüenza que era de vergüenza vergüenza que os dé el premio que eso de vergüenza que eso era para la de Andy Lucas eso fue y fue la salida y mi grupo no pudo no pudo celebrar el primer premio como lo celebraste tú si para ti eso no hay que darle importancia y es lo de menos para mí si lo es porque en parte es darle valor a lo que hicieron vale yo lo digo pero que no sé 40 personas son muchas personas 40 o 50 personas no sé la gente que habría en el cine caben 530 525 si 525 40 personas abucheándote y hay 450 tocando las palmas no son 400 y pico pero tú sabes lo que pasa que si hay 400 personas tocándote las palmas y uno te dice se cagan tú tú resaltas esa persona y eso pasa siempre y creo porque es muy fácil disparar con polvorajena yo digo que desde los que estamos aquí si a alguno le pasara que sí lo sentirán tú y yo yo me reflejaría porque yo hay muchos que me preguntan aquí yo entonces tú sabes lo que vivió Diego Guerrero digo lo he vivido en mis carnes yo sí lo he vivido en mis carnes yo y mi grupo lo hemos vivido eso que Diego el programa de ayer en el que Diego comentaba de que hombre que ellos Diego el segundo año el segundo año de ir a Cádiz yo tuve que cantarle un paso doble a la gente que decían que no le cantaba con él y yo eso lo he vivido eso es otro debate y nosotros es abajo escala agrupaciones que van a Cádiz y agrupaciones que se quedan parece que hay ahí una historia como que se trata diferente y José lo puede explicar perfectamente antes de ir a Cádiz está todo el mundo contigo que guay vais a Cádiz y una vez que vuelves cuando vuelves según lo que te diga el diario no pero ya no tampoco según lo que diga el diario pero cambian el criterio cambian el criterio ¿por qué? porque ahora le toca y lo veo correcto ahora le toca el turno a las agrupaciones de Coni cuando Ariza y yo cantamos en el Cine Moreno nosotros ya nos hemos estrenado se nos ha visto en el Falla hemos tenido nuestro momentito de apoyo y de arrope cuando tú vas al Cine Moreno ¿a quién van a apoyar más? o bueno a apoyar más ¿cuál hay más expectativa más emoción de ver? la de Diego la de Sergio ¿por el estreno te refieres? sí, por el estreno y eso pues también yo también me he visto muchas veces cuando he cantado en semifinales en Coni por ejemplo con los once de cantar con los once y a mí la gente aplaudiría así yo no quiero que se ponga la gente en pie pero digo me cago nada más venimos de Cádiz que qué guay lo hemos hecho en Cádiz qué guay lo hemos hecho en Cádiz y una vez que tú llegas aquí que parece que no ya no es que inicias de fuera es que parece que viene de de Canadá esa es la sensación que a mí me dio el año de los once a ver y lo puedo decir puedo decir que luego en la final todo cambió y el el arrope y el cariño fue mayor que a mí se me saltaron las lágrimas la noche del final del año de los once pero y eso y eso por qué por qué sucede quiero decir yo creo que es eso porque está ante la expectativa de esta y esta van al falla te arropan tanto que quizás tú te haces a a eso y dices coño que guay que vamos a Cádiz y nos estás arropando y luego cuando viene pues es el turno del resto de agrupaciones a ver yo creo que el Zofri y además yo creo que ya lo está viviendo y si no le va a pasar esto es y somos así porque somos todos así tú vas a Cádiz y quedas mal y pobrecito ha quedado mal pobrecito no pasa nada si te queda el carnaval de Coni no pasa nada están los cuatro o cinco que te llevan no pasa nada eres tonto el Cádiz nada más para los de gaditanos antes no pasa nada ahora si la chingota del Zofri da un pasito más para adelante cada año da un pasito más para adelante ya no es el pobre que no ha hecho nada en Cádiz hombre ya empiezan las envidias esta gente se cree unos artistas el Zofri que se cree que es el yuyu ahora y ahora el Zofri quiere que es el yuyu sí porque ganó segundos premios ahora el Zofri quiere que es el yuyu y va así porque eso le pasó a Diego y le pasa a la mayoría ¿por qué? porque a lo mejor ya exigen más porque no sé porque es verdad que va gustando más y al que si a alguno le gusta más a otro le gusta menos pero ya está en el candelero y cada vez él va a sentir menos apoyo en Coni contra más vaya avanzando en Cádiz hasta el año que se cuelen cuarto y ya sea el mejor del mundo y ya el Zofri sea el nuevo celu de Coni eso Arisa volvemos a lo mismo es externo es que el carnaval lo hace la gente exactamente no estamos hablando entre agrupaciones claro lo que te quiero decir que eso no lo podemos lo que se podría mejorar es que eso no lo podemos mejorar nosotros no lo podemos mejorar ni evitarlo al contrario pero lo podemos expresar no no pero es que contra más premios ganes ¿sabes? yo creo que a veces tendrá gente que menos te quiera ver ahí excepto tú tienes tú tienes tu público ¿qué le digo? tú tienes tu público pero habrá gente que diga joder otra vez pero Diego no nos vamos a meter otra vez porque yo estoy a escuchar un camasito otra vez primero con ironía ¿sabes? y no te ha molestado ¿no? a mí no me ha molestado pero sé que lo hacen para molestarme pero no te ha molestado pero ni atiene a ninguno del grupo no bueno no sé si le habrá molestado yo te estoy hablando personalmente es que parece que es dado otra vez ¿me entiendes? yo creo que algunos se lo dan y otros lo compran ¿cómo? a unos se lo dan y a otros lo compran claro nosotros este año el dinero de la comida lo tenemos para el jurado del año que viene a ti te lo dan a ti yo los compro sí pero te quiero decir Arisa te quiero decir que eso es externo que sí Diego pero que lo del tongo el tongo no era externo que no me ha dado nombre y apellido que no era externo no era externo Diego pero no sé eran componentes eran el único de Conin componentes de agrupaciones Diego será tú el único de Conin tú serás pero que no vamos a volver que yo no quiero hablar de eso ya habíamos desviado un poquito el debate a lo que Sofri también aportaba que yo quiero hablar del Sofri que él realmente y lo está viviendo en la última gara porque yo he tenido conversaciones con él y bueno y él ha vivido conmigo el año del juez en el que nosotros vinimos aquí el año del juez que a las 10 siguientes nosotros no tuvimos una actuación buena porque no acertamos con la idea por lo que fuera y estábamos un día y el Sofri se sacó de la manga un pasoble de quitarnos las vendas y dijimos yo señores esto es nuestro canabá vamos a disfrutar nos quitamos las vendas y vimos como nos apoyó el público pero nosotros nos llevamos desde que cantamos en España y el diario de Cádiz hasta desde que cantamos en el teatro que parecíamos nosotros no sé en un velatorio o más y a raíz de ahí ese año vimos un poquito de apoyo aunque nos criticaron mucho pero vimos como claro como habíamos quedado mal allí a golpecitos en la espalda y ya a raíz de ahí el Sofri la vivió en el que íbamos viendo como como se iba creando una bola y una bola y puede ser como dice Diego que llega un momento en el que si tú vas ganando el primer premio la gente se cansa es que tú ves un partido del Madrid y Barcelona y lo mejor del Madrid con cualquier equipo y el que es del Madrid quiere que gane pero es que el resto quiere que pierda o sea el público de Madrid quiere que gane pero el resto quiere que pierda aunque sea del Sevilla del Betis siempre la gente al que gana le va cogiendo un poquito como diciendo vaya tela vaya tela y hay gente que tira la puñita y eso de palmeita en la espalda pero con eso tenemos que vivir pero vamos que también hay mucha gente que el carnaval ni le trae ni le van y le viene y es simplemente que van a meter el 80% a lo mejor dice cerca de dice que eran componentes de otras agrupaciones vale yo no sé yo dice que estaba en la radio yo no recuerdo después la movida si la recuerdo la movida después si la recuerdo sabes pero ese momento no la recuerdo no sé qué premio me llevaría allí si era primero lo recuerdo lo estaba celebrando ese me salió hasta baratito lo pagamos media que lo que te quiero decir que la mayoría de la gente es gente externa porque vamos seguro que ni han escuchado si han cantado dos pasos a doble a lo mejor han cogido uno o si yo canto entiendo lo que te quiero decir que van a eso ese tipo de gente a lo mejor ha ido a eso a reventar esa actuación que tus familiares y tus seguidores del carnaval abuchan la del sofri o la del sofri te abuchan a ti eso que es externo externo es carnaval hombre es carnaval ellos han ido a escuchar carnaval es afición es afición es carnaval digamos casi fanatismo a lo mejor pero molesta hombre claro que molesta no ti porque tú estás en el escenario es como el que no se entera de nada está en el que canta pero no molesta molesta porque yo que solo hemos vivido pero si a día a día a día a día en lo cotidiano hay tantas cosas que nos pueden molestar claro por eso te digo que no bueno ojalá todos los debates de carnaval a partir de ahora fueran así porque eso es señal de que el carnaval de Conil está vivo la verdad es que es bueno que hablemos y mezclemos términos pues eso de competencia rivalidad sana siempre afición eso es señal de que el carnaval se mueve hablábamos anteriormente con con Moy y queremos recordar también hemos hablado un ratito ahora vamos a escuchar un poquito de carnaval vamos a escuchar una voz femenina en este carnaval como decir que no afecta cuando subes a las tablas y un poquísima vergüenza no se calla y no respeta como decir que no duele si tus esfuerzos tantos meses de trabajo y tantos ratitos puestos se lo pasan por los huevos que le importarán a ellos lo que vengas a contarles mientras ya barra en el bar mientras que puedan charlar si el carnaval bueno bueno no es el de cádiz lo intentan pero que chillona que son sus voces yo paso todo el rato mirando su escote no cantan como los hombres yo no pido yo no pido que me aguante si no le gusta yo no pido que me mientan yo no pido palmaditas ni su alabanza solo que algún día comprendan cuánto cuesta ser comparsa pero cuando estos episodios te pasan su vida en el podio de nuestra peña del alma de amores y odios rodeada de mis compañeros presentando el carnaval de nuestro pueblo se me cae el alma coplera hundida hasta el suelo quiero que sepas que aquí no hay nadie que sea más que nadie que si no te gusta te largue a la calle y deja que entregue mi alma completa a la afición que respeta bueno pues hablamos de afición agradecer también a esa voz de nuestra amiga Miriam que haya estado también presente en una de estas galas virtuales que seguimos ofreciéndole a todos vosotros a través de las redes y también televisiones locales galas virtual organizada por la delegación de fiestas del ayuntamiento de Conil la verdad es que vamos llegando ya casi al final por cierto de esta tertulia el tiempo pasa pasa muy rápido a mí me encanta que haya estos debates porque como decía eso quiere decir que el carnaval está vivo Diego este año repertorio comenzaste a prepararlo o no nada nada no la verdad que yo suelo empezar a prepararlo metido por derecho en septiembre primero de septiembre y en verano como estamos en la calle nos reunimos al grupo para cantar esto vamos haciendo cositas pero no no suelo yo preparar yo termino y me tiro mis mesecitos de barbecho me los tiro y durante este año tan raro que estamos viviendo aparte de la pandemia por supuesto pero algún momento que hayas estado viendo las noticias y que tú hayas dicho yo de esto sacaría un buen cuple te digo que de cuple sí sí pero que la verdad que he estado sabiendo que no iba a salir nada he estado un poquito lo he dejado un poquito de las manos no he estado pendiente también he estado un poquito más implicado como lo comentaba antes con la familia con las tareas de los niños y esto que el año que viene salgo yo tengo que hacer una ilegal pero a las 8 fuera de mi casa pero que no no es verdad que este año y me quedé el año pasado con muchas ganas de carnaval me quedó me faltó a mí carnaval pero mira me lo he tomado relajadito y en el caso de la copa saldiconil Ariza comenzaste ya a preparar repertorio para este año o no bueno teníamos un proyecto si es verdad que empezamos a trabajarlo en él y sí estábamos trabajando en el proyecto hasta que decidimos a mitad de agosto más o menos ya teníamos bueno la idea y por dónde lo íbamos a tirar y ya a mitad finales de agosto cuando vimos que la que nos venía encima de nuevo pues decidimos aparcarlo un tiempo para ver si después después de septiembre se podía retomar y visto lo visto como íbamos avanzando pues lo dejamos de lado teníamos algo preparado habría que cambiarlo para el año que viene o ese mismo proyecto se puede guardar ahí en la nevera bueno en principio lo tenemos ahí estamos retomando ya llevamos varias semanas que estamos retomándolo de nuevo con varios cambios pero lo tenemos y estamos trabajando en el mismo entonces cuatro retoques más pero prácticamente es el mismo proyecto del año pasado Sofri decíamos al principio uno de los autores que bueno aporta su granito de arena este carnaval 2021 con repertorio inédito lo vamos a disfrutar por cierto en la siguiente en la siguiente gala virtual no sé si nos puedes adelantar algo te puedo adelantar que se llaman los arrastrapecios que son seis y que luego viene un romancero y hasta ahí puedo leer y hasta ahí no vamos a dejar al público que se aguante la gana un poquito bueno hay que decir que comenzamos esta gala con compañeros al otro lado a través de llamadas telefónicas y videoconferencias hemos tenido problemas técnicos pero no se preocupen porque por ejemplo Rufino también estará en la siguiente gala ofreciendo su repertorio con la chirigota los calderones de la pelota en barca y también estará la comparsa de Sergio Cáceres este año en los custodios Sergio que también estaba en el otro lado de la pantalla no se preocupen hemos tenido problemas técnicos pero como decimos les invitamos a que nos acompañen en la siguiente gala virtual vamos llegando al final un breve barrido también me gustaría conocer vuestra opinión sobre la peorera de este año José Cádiz la peorera felicitar a la mesa del carnaval o a los que la hayan elegido porque ha sido un acierto además este año que es un año tan tan diferente ¿no? y tan tener una peorera así que para mí es una peorera diferente porque es una peorera del público que va a representar todo el público pues la verdad que es todo un acierto ya yo le di la enhorabuena y súper contento de pasarle el testigo a ella Sofri pues que decir de María Landorrita que es toda una identidad en el carnaval una personalidad y que está muy bien merecido como homenaje y sobre todo para darnos ánimo porque igual que su grito que seguramente que lo dirá en el pregón pues que ese grito vaya no solamente para la gente del carnaval sino para todo el mundo para toda la gente que estamos aguantando esta pandemia y que yo creo que es muy acertada porque es una persona con mucha positividad y que transmite Marisa Bueno María es la María de todos los carnavaleros es verdad que hubo un año recuerdo un año que ella no pudo ir al teatro que falleció el marío y me acuerdo que incluso cuando se abrió las cortinas era como más recuerdo que las dos sillas que es donde se sentaba siempre no estaba y tú mirabas ese vacío y era como y es verdad porque ella ella tiene ella tiene tiene ese grito que todo el mundo conocemos no te lo da cuando la gente piensa no ella te lo dice no no te lo tienes que ganar y en el momento y ella sabe cuando te lo da hablándolo con ella dice no 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 yo espero a decirlo cuando yo creo que lo tengo que decir y cuando ella ve a lo mejor que hay un silencio molar y además que se lo hace a todo el mundo tanto después de venir una agrupación de Trevujena que la guitarra sigue siendo igual de bonita que bonito es la guitarra que bonita la caja que bonito el bombo y esos son gritos que te hace tranquilizarte en el escenario es como el contacto de la agrupación que está en el escenario con el público que está abajo y es a través de ella y la gente nos dirá que exagerado la gente no no es exagerado es que es verdad es que ella nos hace estar cerca del público así que para mí cuando yo me enteré cuando me lo contaron es la pregonera de todos los carnavaleros y Diego seguro que también tiene alguna anécdota con María es que María es María es la voz del carnaval de Colín sobre todo en el cine podremos ir un año uno un año otro pero María es María y además es lo que dice Larisa le da ánimo ella no tiene agrupación preferida ella incluso al que presenta ella no tiene predilección por ninguno ella lo escucha todo ahora eso sí yo creo que a nosotros nos anima pero el calor que mete en el entorno en el teatro eso es más que merecido además como persona yo que la conozco personalmente maravillosa la verdad bueno pues desde aquí el saludo a la pregonera de este carnaval 2021 y ojalá sean mucho más los años que podamos disfrutar de ese grito en el moreno vamos llegando al final de esta gala lo hablamos también durante la misma para finalizar cómo está la salud del carnaval a nivel pues no sé si es difícil a la hora de formar una agrupación seguir contando con voces componentes a nivel musical instrumental guitarra percusión no sé si me podéis contar algo hombre es una carencia que siempre lo hemos lo hemos dicho los carnavaleros en conil siempre hace falta instrumentación más guitarra más gente que toque el bombo y la caja y yo creo que también hace falta también autores y autoras porque ya que hemos hablado antes del tema del carnaval de la mujer en el carnaval yo creo que hace falta también mujeres autoras que desde María Ocelapoy no vemos en conil una persona una mujer que arriesgue y saque su agrupación y yo creo que que ya va siendo hora gente hay hay que buscarla hay que darle esa oportunidad yo sé que todo el mundo quiere montar una agrupación y tener 11 carlis y 11 piojos los mejores claro pero esto se empieza desde abajito y esto se empieza con los colegas y esto se empieza diciendo vamos a sacar algo pasar rato y esas rato en la calle y esas rato cantando en una esquinita y ya luego poquito a poco si esto te gusta y quieres llegar a más arriba pues tomarás el camino de mejorar tu agrupación o tomarás el camino de vamos a salir todos los años para pasárnoslo bien que también es una buena opción no sé cómo lo ven los demás yo creo que consta de buena salud el carnaval yo creo que el carnaval en Coni tiene buena salud la verdad además no lo está viendo estamos bien estamos bien no pero que consta de buena salud con tu competencia que tenemos pero no está hacía falta eso un poquito más cantera y que las niñas no se aburran y en vez de una ha habido años que han salido incluso dos agrupaciones de niñas eso es la vida la agrupación del carnaval hombre yo creo que en Coni como dice Diego yo creo estoy convencido de que el carnaval de Coni ahora mismo estamos no te voy a decir el mejor de la provincia porque estaré mintiendo pero si estamos intentando entrar ahí en esa lucha de tener un carnaval en el que ya se hable en los demás pueblos y eso es el trabajo de todos los que estamos aquí porque al fin y al cabo el carnaval lo hacen los carnavaleros y para sacar agrupaciones pues yo es verdad que yo creo que es complicado porque el cersofre faltan instrumentos y sobre todo y ahora parece que menos pero antes si costaba más trabajo implicar a la gente antes yo recuerdo de un ensayo y encontrarnos cinco y yo porque tan poca gente no es que juegue el Madrid a Champions y a lo mejor quedábamos a las nueve y nos encabamos y a las diez menos cuartos con tres tíos eso hoy en día pues se está tomando un poquito más implicado se está profesionalizando un poquito más y eso ayuda sobre todo a los que están tirando del carro los autores el que está afinando el director que tú vayas a un taller te encuentres cinco tíos y dice el autor bueno yo voy a estar en mi casa horas y horas haciendo un repertorio para después cinco tíos y eso aburre y esto en Conil creo que lo estamos lo estamos superando es más yo creo que lo hemos superado ya incluso la que va a sacar un ilegal ensaya bueno Rufino cuánto tiempo lleva ensayando no ha terminado está en ello todavía claro que se está tomando más más implicado y eso es darle más vida al carnaval de Conil bueno pues este tiempo de carnaval en esta segunda gala virtual la verdad es que ha pasado muy rápido eso es señal de que hemos echado un buen ratito siempre quedan temas ahí en el tintero agradecerles a los cuatro Secade Sofri Ariza Camacho las gracias como no por haber acudido a esta gala virtual y que de una forma diferente disfrutéis de este carnaval 2021 muchas gracias agradecer también a todas las personas a esos invitados que han estado al otro lado de la pantalla como Chucho también a Moi que ojalá vuelva pronto también a a las tierras conileñas ya sé ya hacía frío ¿no Moi? nos decías antes de empezar en esta gala a usted la pisa pues bien estoy aquí en la casa estoy un helado es que lleva muchos días nevando y se ha quedado se ha quedado frío aquí no se queréis pues lo dicho muchas gracias también por acompañarnos y entre comillas bueno con este carnaval diferente que lo disfrutes también gracias a ustedes un abrazo agradecer también hemos dicho Chucho Moi ha intervenido también Diego Gómez y bueno lo que decíamos también Rufino y Sergio Cáceres que vamos a tener la suerte de disfrutar en la siguiente gala virtual de ese repertorio inédito que nos traen comparsa y chirigota hasta estas tablas de la Casa de la Cultura a ustedes darles las gracias por estar ahí en el otro lado de la pantalla dar las gracias también al Ayuntamiento de Conil que nos da la posibilidad de disfrutar de este carnaval 2021 de una forma diferente pero seguro que lo vamos a a disfrutar lo bueno del carnaval es que podemos hacerlo cuando nos apetezca en Conil lo vivimos en verano también hacemos carnaval salimos a las calles y cuando esta pandemia nos lo permita tenemos claro que vamos a disfrutar de algo tan nuestro como es el carnaval lo dicho gracias por haber estado ahí y le invitamos a que acudan a la siguiente gala virtual blanco reflejo de cielo mujer de cabello blanco pueblo blanco y marinero humilde la viejo porque está llorando me han dicho de mí en los bares que solo a Cádiz le canto y eso sí que no es verdad te lo puede jurar un latir en mi precio cuando llega el carnaval voy a la capital representando al pueblo y cuando estoy por ahí no me olvido de ti ni siquiera un momento una espina me han clavado me están sangrando en el alma y eres las entrañas y mi corazón lleva sangre de tu suelo sabor marinero y siente dolor cuando dicen que me olvido de esta bella cuna que a mí me parió ríe y no llores mi pueblo nunca me olvido de ti que el ser muñeco es un sueño siempre seré conileño contigo he nacido y tendré que morir y tendré que morir normalmente no me halver quiero decir pero no me lo ha dicho porque todo curso Gracias por ver el video.